Gracias, señor Presidente. Gracias, querido Gabriel. Gracias a todos los presentes. Me resulta sumamente grato y honroso poder participar de esta reunión con motivo de medio siglo. Esperemos que podamos seguir repitiendo periódicamente la importancia, resaltar la importancia que ha tenido la elaboración y la aprobación de este documento, que fue un gran acuerdo, es decir, fue un gran acuerdo, que era una asignatura pendiente en la historia constitucional argentina y que, si bien bajo la presidencia del doctor Arturo Frondizi se había comenzado a conversar respecto de mejorar esas relaciones y aliviar las situaciones, diríamos, forzosas que la Constitución preveía en materia de patronato, nunca se pudo llegar a nada concreto y el golpe de Estado de 1962 interrumpió eso. Pero con posterioridad, en el gobierno del doctor Arturo Ilia, hubo la posibilidad, gracias a la energía, a la sabiduría y al talento de Miguel Ángel Zavalo Ortiz, de avanzar en esta materia. Y recuerdo, comienzo con una anécdota, que como el tema era realmente opinable desde el punto de vista de cómo, de cómo llevarlo a cabo, estando en el despacho del presidente Don Miguel Ángel, que tuvo, también, llevarme, tuvo, digamos, la distinción que dijo Cedeme, que por participar de la conversación, el presidente Ilia le dijo textualmente, para la Iglesia, para la Iglesia, todo, todo lo que necesite. Y eso fue una señal muy indicativa de la actitud a seguir, después del episodio que se acaba de relatar, cuando el diputado Gioldi cuestiona el retiro del juramento a los obispos. Era una actitud del socialismo democrático que no tuvo mayor acompañamiento, pero que marcó una postura dogmática y, yo diría, periclitada, superada por los tiempos, que se mantenía como un trámite vinculado con el patronato, cuando realmente eso ya era algo que pertenecía a la prehistoria y no a la historia propiamente dicha. Señalo esto anecdótico porque vale para el entendimiento de estas cuestiones. Y quiero empezar también brindiendo un recordatorio a las personas que iba a citar el doctor Zabal Ortiz en el día del juramento, en el día, perdón, de la firma, de la suscripción del acuerdo, que no pudo llevarse a cabo por los hechos que se acaban de señalar acá, de esa absurda, innecesaria y vergonzosa situación de golpe de Estado que se había suscitado. En las palabras finales, Zabal Ortiz mencionaba, por supuesto, al nuncio apostólico, como señor Humberto Bosoni, y mencionaba a las siguientes personas, a los subsecretarios de Relaciones Estirales y Cultos, doctores José Noguerola Armengol y Rodolfo Arrapaldi, respectivamente, al señor embajador de la Santa Sede, doctor Belisario Moreno Güello, y a mis competentes y laboriosos asesores, doctores Leticia Vigil de Estrado Lluela, que está aquí presente, y debo resaltar la laboriosidad, el empeño y la sabiduría que a los 28 años de edad, demostró en ese momento dichas tareas. Está acá su esposo, el embajador, también, Raúl Estrado Lluela. Y también, ya fallecido, a Federico Vidal Raffo y a quien les hablo en este momento, que fueron los que iba a mencionar el doctor Zabal Ortiz en dicha oportunidad. La dificultad mayor, curiosa y paradójicamente, para avanzar en el tema de la supresión del patronato y el reemplazo por el concordato, luego del episodio ya superado del juramento de los obispos, estaba en enuncio pastónico, dicho con todo respeto hacia Humberto Mossoni. Mossoni, era un hombre con el cual conversamos mucho, estaba muy empeñado en que se hiciera una reforma de la Constitución y se eliminara todo lo atinente con el régimen del patronato. Y eso era un paso muy difícil de poder dar, muy incierto, del resultado que a lo mejor podía ser contraproducente en circunstancias políticas muy difíciles para el país, ya conocemos todo lo ocurrido en esos años, y había que buscar otra salida. Y él insistía, don señor Mossoni, en la necesidad de que se borrara de la Constitución y se hiciera una reforma, para lo cual había que convocar al Poder Constituyente, declarar la necesidad de la reforma por dos tercios de los miembros de ambas cámaras, dos miembros de todos los miembros de ambas cámaras del Congreso, convocar a una elección popular de Constituyentes, que saldría con una composición que no se podía predecir cuál sería ella, y finalmente, si salía exitoso, bueno, sería un triunfo, pero si salía por la negativa, que hubiera sido un traspié y un fracaso muy frustrante, no sólo para los católicos, que somos nosotros, sino también para el pueblo argentino en general, que no hubiera visto una cosa así de ese nivel de frustración. El enfoque del tema había que encararlo entonces desde el punto de vista político, por supuesto a través de las relaciones con la Iglesia, porque es un acuerdo, y con base en un análisis lógico-jurídico, porque desechada la hipótesis de la reforma de la Constitución, había que buscar otro camino, había que buscar otra salida. Algunos se estimaban necesaria, como dije recién, la reforma constitucional, pero se hizo sin eso, y hasta hoy no ha sido objeto de ninguna impugnación, lo cual indica, y lo digo anticipadamente, que los razonamientos que condujeron a la posibilidad de superar el obstáculo fueron fuertes, fueron correctos, porque no hubo ningún tipo de impugnación, ni judicial, ni extrajudicial, ni política, ni de ninguna otra índole. Aunque parezca paradójico, hay quienes conceptúan que por medio del acuerdo se ha consumado una forma de separación entre la Iglesia y el Estado, desde el momento que la primera, es decir, la Iglesia, ha quedado liberada de la intervención del segundo, es decir, el Estado, en la nominación de sus dignatarios y en la libre comunicación entre la Santa Sede y sus peligreses con la situación que significaba que prácticamente todo tenía que pasar por el Senado y todo tenía que pasar cuando eran los documentos de la Iglesia, especialmente los más importantes, por la Corte Suprema. Eso era básicamente un punto que había que limitar. Y el Estado cesó de esa manera de intervenir en asuntos internos del culto, colocando a este en igualdad de trato con los demás cultos, es decir, se puso en realidad a la Iglesia que estaba sometida de una manera condicionada, retaseada, en una situación de igualdad porque los demás cultos no estaban sometidos a esos recaudos o esos requisitos, lo cual era paradójico y ridículo cuando el 90% de la población por no decir mucho más, era de profesión y es de profesión católica-potólica-romana. El concordato no es un convenio más, sino que es otra cosa más, una norma especial y específicamente contemplada en la Constitución. Y como tuvo aprobación por vía de una norma legislativa, obviamente con la Reforma del 94 tiene más jerarquía que las leyes, de modo que está en un plano de mayor fortaleza y superioridad que el conjunto de las normas habituales. El concordato, pues, está expresamente contemplado y más aún indicado por la Constitución de 1853 como la norma a través de la cual se debía regular en forma definitiva las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Lo transitorio era el patronato, hay que insistir en eso. Motivado por la Revolución de Mayo, los sucesos posteriores, el hecho de que no hizo España reconocer la independencia y por lo tanto el papado tampoco se allanó a esa situación. Y llevó esto, en definitiva, a que los constituyentes incluyeran como forma de descongelar una situación de incomunicación que se prolongaba desde la independencia cuando las autoridades locales interrumpieron las relaciones que acabo de mencionar. Pero los constituyentes tuvieron presente la necesidad de solucionar ese estado de cosas, a cuyo fin incluyeron el concordato como una norma futura y permanente que se sancionase y que reemplazaría el régimen transitorio y ocasional de las facultades patronales comprendidas en dos incisos de dos artículos de la Constitución Nacional. Es decir, la sabiduría de los constituyentes del 53 llevó a que contemplara, que previera estresamente la necesidad del concordato y que eso hacía pensar, como lógica derivación, que el patronato tenía en algún momento que cesara. Pero pasaron décadas, pasó mucho tiempo y eso no se producía en definitiva. La seguridad jurídica emergente de la aprobación del concordato es hoy total, en la medida en que la propia Constitución rechaza cualquier posibilidad de impugnación por vía jurisdiccional del acto ya aprobado. Los artículos vinculados con la competencia de la Justicia Federal, que es la única que podría tener intervención en el asunto de naturaleza, no se incluyó al concordato entre las normas sujetas a la competencia de la Justicia Federal. Se habla de la Constitución, de los tratados y de las leyes, pero no se incluyó a los concordatos. Lo cual es otra señal de que en 1853 querían poner a recaudo la posibilidad de la firmeza, de la fijeza del concordato que llegara algún día a celebrarse. Esto quiere decir entonces que el concordato regula cuestiones no justiciales. Este es un primer argumento de norma de habilitación en el sentido de que no podía justicializarse, no podía juridizarse un concordato el día que llegara a celebrarse. No obstante, había opiniones aisladas de que podía ser impugnado, de que podía ser cuestionado, etc. Y señalo ahora otra anécdota muy poco conocida, prácticamente desconocida, de que la composición de la Corte en ese momento de siete miembros, que era una Corte de Lujo, una Corte de Lujo que también fue destituida injusta y arbitrariamente por el golpe de Estado, por precaución y para preservar, digamos, la posibilidad de que no pudieran ser cuestionados por un prejuzgamiento, había resuelto, cuando llegó la invitación para el acto que se iba a celebrar, no concurrir a efectos de evitar que un prejuzgamiento pudiera provocar, en definitiva, que hubiera que hacer una composición de la Corte si hubiera visto que dara eso. Esto lo señalo en homenaje a los miembros de esa Corte, todos ya fallecidos, y que tuvieron ese recaudo. Mi intervención en todo esto quiere decir que fue un poco semiclandestina, porque yo era secretario de la Corte Suprema, de modo que el asesoramiento que pude prestar fue, y está aquí también Listre presente, embajador Listre y persona directa de Zavalo Ortiz, se hacía, diríamos, con los recaudos debidos a efectos de evitar que queríamos sentirse alguien molesto en la Corte Suprema. No había entonces vía jurisdiccional apta para invalidarlo. Y también no podía originarse la lesión de ningún derecho subjetivo. ¿Quién iba a pensar que un sacerdote o alguien iba a plantear un caso judicial o alguien que quería aspirar a un obispado o a un arzobispado podía llegar eventualmente a hacer una cuestión jerárquica y llegar por otra vía a la Corte Suprema o a otro órgano? No, no había órgano posible que interviniera. Es decir, una vez que esto se celebrara, finis corona opus. Es decir, terminaba finalmente la cuestión. Ello se desprende de la ausencia de todo interés que impulsa mecanismo de una acción judicial que era todo aprobatorio del acuerdo porque la ley posterior vino en definitiva a, digamos, darle la parte formal de que la norma podía reconocerlo. La palabra arreglar era adecuada. Lo que ocurre es que no se reducía todo a arreglar. Es decir, arreglar era preparar el acuerdo y después ver si el acuerdo era aprobado. Podía arreglarse sin que se celebrara luego el acuerdo. Pero sin arreglar no podía de ninguna manera avanzar. De modo que fue todo bilateral, fue todo consensual, fue todo de común acuerdo entre el Estado y la Iglesia o la Iglesia y el Estado. Esto es importante señalarlo. Vidal Campos, en la expresión típica de él, habló de que eran mutaciones constitucionales por sustracción porque lo equiparaba con el caso de la patente de Corzo que estaba en la Constitución pero que el Corzo había desaparecido. Con todo respeto, creo que era minimizar la cuestión porque una cosa era el Corzo y otra cosa era el concordato nada menos que con la Santa Iglesia. Toda argumentación al respecto debe tener presente que la Constitución, a pesar de ser rígida y por ende sólo pasible de reformas siguiendo un procedimiento especial de enmiendas que difiere del trámite de sanción de las leyes ordinarias, ha previsto la celebración del concordato en dos artículos en el 67, en el inciso 19 en aquella época y en el 12 es 86 y inciso 14 admitiendo que por esa vía sustituya, sustituyera al régimen de patronato que era un régimen, repito, unilateral y transitorio. Hay que remarcar eso, unilateral y transitorio porque la Iglesia no había sido consultada respecto al patronato salvo en la época monárquica en que volvía de los reyes de España se practicaba eso, por un régimen común y definitivo resultante del acuerdo entre ambas potestades, es decir, que si la previsión del concordato tiene algún sentido constitucional radica evidentemente en esa virtud. De modo que el poder constituyente había confiado, esta es la conclusión diríamos de esta parte inicial, la solución definitiva a un acto de los poderes constituidos y se había remitido, repito, al concordato o al reglo. Eso estaba claro y sólo los, diríamos, ciegos no podían concebirlo. Precisamente en conferir a la ley suprema una nota de flexibilidad en cuanto al régimen de las relaciones entre la Iglesia y el Estado era lo que había que buscar. Esa flexibilidad no era otra que la posibilidad de sustituir el régimen patronal sin necesidad de emplear las formas de una enmienda sino valiéndose de la celebración de un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado. El poder constituyente mismo había determinado que la regulación definitiva de esas relaciones no habría de ser unilateralmente establecida por el Estado argentino a través de ese poder constituyente o el legislativo poder constituido o instituido sino que sería el resultado de una normación bilateralmente convenida para cuyo logro estaban habilitados a los poderes ordinarios es decir el ejecutivo y el legislativo por propia determinación constitucional es decir que la Corte Suprema no tenía necesidad de intervenir a ningún efecto ni previo ni a posteriores esto ha quedado definitivamente claro ¿por qué se habla de que se operó con una enorme norma de debilitación? En dos sentidos la expresión norma de debilitación un sentido amplio y variado de la expresión y por la previsión que constitucionalmente por la no justiciabilidad de la norma en cuestión iba a dar certeza seguridad jurídica como la señalaba Mozart allí hubo que acudir a un discípulo de Kelsen que era un positivista el discípulo se llamaba Fritz Schreier Fritz Schreier era un hombre nacido en 1899 1897 que desenfocó la doctrina formal del derecho pero hizo aportes muy importantes basándose sobre todo en la intuición y en el método metodológico de Husser del famoso pensador Husser el fenomenólogo exactamente y en su obra conceptos y formas fundamentales del derecho trata el problema de la norma de debilitación que fue el libro al cual acudimos porque no había muchas obras traducidas del alemán al español de este autor pero lo importante era señalar la diferencia entre supremacía y grado inferior es decir el grado inferior no podía violentar la norma de supremacía la norma de supremacía era la constitución que contemplaba el concordato y el grado inferior era lo que podía decir el legislador si se le antojara o lo que podía de alguna manera inferirse de otra manera como se había hecho aplicando durante décadas y décadas el patronato que llevó a conflicto que el propio presidente Alvear tuvo problemas con el tema de los nombramientos el caso de Monseñor de Andrea que quiso nombrarlo y ya Roca bueno no hablemos en el pleno laicismo jurídico había tomado medidas más drásticas que creo que fue uno de los errores que el presidente ha tenido mucho respeto de Amino pero que fue uno de sus graves errores de modo que la norma inferior no podía sobrepasar a la norma superior las palabras textuales de Reier son las siguientes en el ámbito de un ordenamiento jurídico especial puede haber una norma a la que el hecho jurídico de la postulación le otorgue en el caso de una extralimitación del sentido señalado por la norma superior las mismas consecuencias que hubiera tenido de no existir la extralimitación ¿qué quería decir con esto? quería decir que hay casos en los cuales puede haber algo que aparezca como una violación de la constitución o de la norma superior pero si no hay forma de invalidarla porque no hay órgano o no hay procedimiento o no hay derecho subjetivo para quebrar esa norma inferior obviamente la norma se convierte en válida aunque no fuera válida o suponiendo que no fuera válida se convierte en válida ese es el sentido de la expresión norma de habilitación es decir que aunque fuera un exceso se tiene en definitiva por válida esa norma el precepto nulo queda entonces incluido en el derecho positivo correspondiente y se transforma en un precepto válido de modo que para aquellos que hubo alumnos que dijeron esto quizás no es válido esto es inválido etcétera eran palabras y las más que palabras como dice el bolero italiano parole 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 porque en los hechos ya estaba bien aclarado que había una norma de convalidación entonces por falta de un recurso por la imposibilidad de impugnarlo por la carencia de medios que quite validez a la norma de significación inferior el tema quedaba entonces limitado esta habilitación el concordato la constitución operó con ese sentido y el doble sentido fue como previsión y como convalidación previsión que estaba en el texto convalidación que estuvo dada por los hechos concretos había que disipar cualquier duda al respecto y si el acto celebrado es un concordato el mismo cuenta con una previsión constitucional habilitante de competencia para su celebración si lo aprobado no fuera un concordato porque algunos discutían si acuerdo era lo mismo que concordato habría que acudir a su convalidación por vía del acto impugnabilidad del acto para el primer caso la habilitación significaba competencia para el segundo caso se trataría de un supuesto de no justiciabilidad con efectos convalidantes en cualquiera de los dos supuestos el concordato quedaba en pie válidamente vaya esta última respuesta que acabamos de enunciar para quienes estiman que el acuerdo no era propiamente un concordato porque entendía que el concordato tenía que ser una cosa mucho más vasta que incluyera el tema de la educación el tema de esto de lo otro de aquello etcétera sino un simple convenio que constituye el primer paso para ulteriores arreglos mediante otros acuerdos que puede haber y puede llegar a haber entre la Iglesia y el Estado por nuestra parte no nos cabe duda que el citado acuerdo en mi opinión reviste las características del concordato latus sensu y por lo tanto es la norma que contiene un mínimo de materias susceptibles de arreglar todas ellas contempladas en la previsión constitucional argentina y amparadas por la norma de habilitación la constitución habla de concordatos en plural y con la reforma de la constitución en el 94 se sigue hablando de concordatos en plural lo cual quiere decir estimados amigos que la celebración de uno no empiece a la de otros posibles al no estar agotada la materia objeto de estos convenios termino señalando entonces que fue un gran éxito la posibilidad esa solo un argentino obtuso y me atrevo a decirlo y asumo toda la responsabilidad de muy mala preparación y de insignificancia política tuvo el atrevimiento de instituir al obispo del vicariato castrense Monseñor Baciotto el 18 de marzo del 2005 cosa absurda porque para esa época ya estaba reformada incluso la constitución ya estaba eliminado todo lo vinculado con el patronato en la constitución y no tenía entonces ninguna atribución en esa oportunidad le pidió el arzobispo de Buenos Aires el Monseñor Valgo Bergoglio hoy santo padre que le di una opinión por escrito que no la voy a leer toda sino simplemente un párrafo para cerrar todo lo relativo al vicariato castrense continuará rigiéndose por la convención del 28 de julio de 1857 por lo tanto queda bien en claro que el acuerdo del 66 reconoce la potestad de la iglesia romana para proceder a las designaciones sin más trámite que una comunicación previa que no es pública parece obvio que de ninguna parte de las normas citadas surge la atribución presidencial de disponer la separación o remoción de un obispo ni para su cambio de sede pues son facultades privativas de la iglesia en consecuencia le asiste la razón al arroz obispo de Buenos Aires del cardenal Jorge Bergoglio cuando afirma que solo la iglesia designe los obispo diarios del día 26 es decir pocos días después que ocurrieran los hechos que ya se anunciaban y que así se precipitaron en fin me permito hacer esta exclamación porque fue propio probablemente de la ignorancia de un presidente que no había leído la constitución de la iglesia de la iglesia